Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, nada que celebrar. Movimiento Ciudadano decidió quedarse para dar el debate y refutar la falsa transformación. Hoy, hacer una evaluación de cinco años de gobierno del presidente que no parezca una letanía de críticas, cuesta trabajo realmente destacar sus logros. No tenemos ni indicadores de mejorías ni criterios objetivos que nos digan que estamos mejor. Un presidente que se ha dedicado a promover más campañas políticas, violentando un estado de derecho, utilizando fondos públicos, tiempos oficiales de comunicación, como coordinador de campaña de su partido, distrayendo la atención de las causas más sensibles y necesidades que aquejan a la población. Sí, y para las mujeres, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué decir hoy cuando todas las mujeres en un gobierno que se dice ser el más feminista de la historia? Hoy vemos que se han quitado una serie de programas y se ha reducido el presupuesto para beneficio de lo que se venía atendiendo de las necesidades de las familias de las mujeres. Para él, las mujeres somos invisibles y solamente una cuota electoral para sus propósitos de transformación de cuarta. Por ejemplo, en el 2023 se tuvo un incremento del 43 por ciento para el anexo 13, sin embargo, el 55 por ciento se va a los programas sociales de adultos mayores. Sí, se han cancelado para las mujeres violentando sus derechos humanos, lo que fueron las guarderías, más de 11 mil millones de pesos que se utilizaba para este programa. Sin embargo, se fueron 16 mil millones de pesos para bonos salariales para los militares. Entonces, ¿entonces de qué hablamos, de una celebración o de un funeral? De acuerdo a la organización intersecta del programa de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijas y a sus hijos, 415 millones que estaban dedicados para los refugios. Hoy, 459 millones fueron destinados para viáticos de la Secretaría de la Defensa en viajes al extranjero. Los medicamentos para las mujeres de cáncer cervicuterino hoy corren por cuenta de ellas. Y qué decir de las escuelas de tiempo completo que se han cancelado, donde los niños tenían la oportunidad por lo menos de tener una comida caliente y continuar con su preparación, también se han cancelado. Para los niños y niñas con cáncer, tampoco hay medicamentos. Si este es un país donde suceden 11 feminicidios al día, entonces, ¿qué hay que celebrar nosotros las mujeres? En estos cinco años de la supuesta Cuarta Transformación, ha quedado muy claro que las mujeres no son prioridad. Nos han gaseado, nos han quitado los presupuestos, nos han quitado los programas sociales para combatir la violencia en contra de las mujeres si se ejerce desde Palacio esta violencia. Me da gusto y me da mucho orgullo pertenecer a la bancada naranja, que actuamos con congruencia y que defendemos las causas de las mujeres. Por eso, presidenta, concluyo mi participación y solicito que se verifique el quórum de quienes están presentes, porque no queremos tampoco avalar una simulación. Es cuanto.